¡Suscríbete! ¿Vale? Este, discúlpenme por el momento, ¿Vale? Porque tengo el mod puesto de correr rápido, ¿Vale? Algo que, pues, no lo había puesto Lo había... Bueno, es que al momento estuve aplanando un poco la zona del mapa Donde estoy haciendo... Bueno, el mapa de las construcciones, ¿Vale? El de Speed Construction La estoy aplanando al full Para, pues, para poder hacer bien las construcciones, ¿No? Y creo que no estoy... No, ahí está Dificultad máxima Ok, bueno, vamos a ver qué sale el día de hoy, ¿Vale? Quiero, este... Hacer un lugarcito para las granjas, ¿Ok? Para la granja de, pues, de todos, ¿No? Al momento creo que es un... Un saludo a Gameravi, ¿Vale? Un saludo a Gameravi ¿Qué me parece? Y bueno, sin más, chicos, también aprovecho para... Tal vez su canal estará acá abajo en la descripción Para que lo vayan a visitar Ella sube Minecraft de PC Y la verdad, pues, se entretiene uno demasiado Pues, viendo sus videos En mi caso, pues, yo me entretengo demasiado Y se los recomiendo, ¿No? Así que, bueno, vamos a ver por acá A ver qué tal A ver... Su canal estará acá abajo en la descripción O si no, estará en el... Ay, los canales, amigos Matamos esta... Araña No sé por qué tengo esos controles A ver dónde están, dónde están, dónde están ¿Dónde está el flip control? Vale, ahí está Están escuchando a mi tía de fondo Pero no, ya se va hoy, ya se va hoy Uy, ya se va Ay, no es cierto Bueno, sí, ya se va Y ya, pues, ya no Ya no tendré tanto Como que pena Al grabar Aunque ahorita no la tengo Puesto que tengo un montón De ganas de grabar Así que vamos a ver qué tal También me gustaría Acabar con todos los árboles De la zona Obviamente Y tendré un... Hacer un invernadero Tengo muchísimas cosas Planeadas para esta serie Ya estoy caminando como loco Porque, pues, no sé No sé qué hacer al momento Simplemente, pues, vamos a buscar Una zona donde, pues Podamos hacer la granja Con buenas condiciones Así que, bueno Vamos a crear aquí Lo que sería Una zona con agua, ¿vale? Con esto Y así Ok Para los que no se vean Cómo se veía agua Pues esta es una forma, ¿vale? Y ahí, como ven Ya se está desintegrando todo Y, bueno Es una forma sencilla, ¿no? Vamos a crear también aquí Por acá A ver Para los cultivitos Ahorita Es una forma sencilla Si no se lo sabían Pues ahí está Y, pues, vamos a ver Qué tal, ¿vale? A ver Al momento también necesitamos Bueno, necesito una asada Para sacar todos los minerales Y todo eso ¿Vale? Típico que cuando estoy grabando Sale el gas No me gusta Pero, a ver, vale Por acá Aprovechamos que traigo El mod de velocidad Y si les molesta Por favor Díganme en los comentarios Pues que, pues Si les molesta Pues ni modo Lo tendrán que quitar A ver Me hago una asada De esta ¿Vale? Nos la ponemos en la mano Y nos vamos por acá ¿Vale? Y a ver, bueno Vamos a conseguir un poco De estos ¿Vale? Y a ver si algún zombie Nos dropea algo Porque me gustaría Que nos dropease Algo A ver Por aquí Por aquí Por acá Vamos Por aquí ¿Vale? También tengo que hacer Un mod de spawner ¿Vale? O bueno Sí, un mod de spawner A ver cómo le Si guagua lo hago Por ejemplo Aquí hay uno De este Lo matamos Soño con el día En que por fin Nos den experiencia Las cosas Y tengamos la barra De experiencias ¿Vale? No sé por qué Pero estaría genial A ver Por acá Ponemos un poco más De esto Por aquí Por acá Agarramos A ver por aquí ¿Dónde están? Estas cosas Acá están ¿Vale? Ok Loll Se deshizo Ya funciona Ya funciona Ok, ahí está A ver Y pues nada El mapa en sí Está No está nada Plano Que digamos Hay algunas ciertas Planicias En sí Pero pues no está En plano total Ok Creo que tengo Un No, no tengo Nada ¿Qué estoy diciendo? Pensaba que tenía Un cubo de agua Pues para Para este Para agarrar agua ¿No? Bueno Incluso ahí Ya tenemos un lugar Donde plantar Chicos Esa islita de ahí Aunque está un poco Lejos de la casa Pero bueno Creo que me haré Mejor un cubo Para traer el agua Hasta allá Y pues vamos a ver ¿Qué tal? ¿No? Creo que estoy hablando Un poco bajo Puesto que Se me está yendo la voz Me está quedando Enfónico No Y aquí es el lugar Donde encontramos Los diamantes Por si no lo saben Acá es el lugar Donde estamos Los diamantes Lo digo por si Algunos habrá preguntado ¿Por qué está Esta cruz ahí? Y este tipo Me quiere matar Le esquivo Oh Me dio Muérete Y ahora no encuentro La casa ¿Dónde está la casa? Y bueno También a la casita Le tenemos que hacer Un cierto Cierta modificación Ahí están las arañas Y también Me gustaría Que me digan Si quieren que Utilice O utilizase Una ¿Cómo se llama? Una Textura Y a ustedes Me pueden decir ¿Cuál? ¿Vale? En los comentarios Para pues yo ponérmela Porque Si a algunos No les gusta Tener el Minecraft Así como está Que a mí tampoco Me gusta Pero pues No sé Qué textura ponerle Hay varias Que existen Y pues yo apenas La verdad No sé Hay una textura Que me gustó Que la puso El Zikael Que se llama Pizzi Pizze Voy a ver Si la puedo ocupar Le voy a pedir permiso Para ocuparla Puesto que él es El portador De esa textura Y pues a ver Qué tal ¿Vale? Así que Pues vamos a ver Y es una textura En verdad Muy bonita Lo digo porque Pues ya la vi Y está muy bonita Así que vamos Por acá Por aquí Matamos a esta oveja Porque sí Y no Al final no me hice El bendito El cubo Vamos por el cubo Estoy con el mod De velocidad Es algo que casi no Casi no No me acostumbro Bueno Lo utilizaba en la serie De Zelandia Pero ya Después me estuve Matando un montón De tiempo A ver Nada más tenemos Uno de Iron No me jodas No me jodas En serio Nada más tenemos Uno de Iron Ok Ponemos esto Por acá Esto ahí Por acá Esto por aquí Las 64 Las tengo ahí Ok Bueno Esto lo ponemos A quemar No sé si Acá tengo más Obvio Ya salió Esto lo ponemos Por acá Y nos hacemos El cubito de agua Vale Uno Simplemente con uno Nos basta Lo ponemos en mano Vamos a ver ahora El lugar donde Hacer la granja Un lugar bonito Aunque ya en serio No sé para qué hice eso Pero bueno Simplemente pues Se queda como decoración Y aparte da luz Así que bueno Ya tenemos esto en mano Ahora nos vamos a ir A buscar un lugar Donde hacer la granja Puede estar lejos de casa Incluso Y bueno Es que también me gustaría No sé Ahí está Vieron Este Es que ahorita mismo Perdónenme Pero es que traigo el mod De quitar las cosas rápido Vale Si Bueno Es un mod que te permite Puedes quitar los Los de estos rápido ¿No? Que me lo puse pues Para Para esplanar esa cosa Para esplanar el mapa De Del Speed Construction Y bueno Espero que no se molesten Por lo que le estoy ocupando Vale Así que Quitamos todo esto 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 Simplemente Lo que puede romper rápido Son Son estos Este ¿Cómo se llaman? Estos bloques Ya los bloques más sólidos O más duros En sí ya no los puede romper Simplemente la arena Y la grava Creo también Y Y la tierra ¿Vale? Así que Pues no se enojen tanto Para que no se enojen conmigo Porque uso estos mods Vale A ver por acá Y siéndoles sinceros Bueno También los Jorge del hambre Bueno Antes Justamente antes De que No sé De que la vara O que se llamaran así Utilizaba los mods En las arenas Siéndole sincero Para que luego Bueno Para ser sincero Hombre Para eso Nada más Así que Bueno Le hacemos como Un Uno de profundidad Para que se Este bonito Así que Lo hacemos por acá Por acá Esto lo ponemos por aquí Y Vámonos delante O No sé A ver Por aquí Esto lo ponemos por acá Ok Aquí Aquí Y Y ya nos vamos De aquí Para derecho Vale Para Para hacerlo más interesante Para que se vea bonita la cosa Ok Tendré que conseguir Un poquito de madera También Vale Eso lo quitamos No Eso lo quitamos Dije Quitense aquí Quitense aquí Ok Tendré que conseguir Un poquito de madera Para este Pues para Para que Para las vallas Vale Porque quiero hacer esto Con vallas A ver Y esto lo cortamos aquí Simplemente De 5 Tal vez No sé De 5 Por 4 O no sé cuánto sea Cuánto me está llevando Ahí está Venga Y de aquí para No 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 Todavía falta uno Ah Vale Ahí está Ok Y bueno Les hago una invitación A seguirme en Twitter Vale Para que me sigan en Twitter Porque ya estoy avisando Casi siempre Cuando vaya a grabar En los cortes del hambre Que bueno Habrá No sé Dos vídeos Antes que este Habré subido Los cortes del hambre ¿No? Y pues para que se enteren Y para pasar un buen rato juntos ¿No? Así que bueno Ahí está la invitación Y Siempre está Abajo en la descripción ¿Vale? Para que lo vean Ok Y con esto terminado Simplemente quitamos esto Por aquí Vale Esto por acá Esto por aquí Acá Y ahora quitamos esto Bueno Es que este mod En serio está Está loco Ok Vale Ahí está Por acá Listo Ahora quitamos este Listo Y pues este Terminamos con este ¿No? Vale Y listo Vale Listo Acabamos con todos Y ahora lo único Que falta Es poner las vallas Esta sería la zona Donde vamos a tener Todo Todo Lo de la granja ¿No? Está cerca de la casa Con lo cual Pues ayuda demasiado Vamos a dejar aquí Las cosas que nos sirvan O bueno Lo que no nos sirve Por el momento Las trapdoors Esto El pedonal Esto Y esto Y así Ah no tengo madera Bueno Vamos a hacer las vallas Así que bueno Vamos a hacer las vallitas Por aquí Donde está La madera Típico que me haga otra cosa Ok Y bueno chicos Ya conforme La 0.9 De 0.0 Ya casi está A punto de salir Ya están en las últimas Betas Y Muchísimas gracias A un suscriptor Que ya me comentó Que podría ser Los mundos infinitos Lo cual pues Ayudaría demasiado Y estaría muy genial Que lo haga Bueno Que me ayudase En ese punto Puesto que yo no puedo hacerlo Porque el tema De que no No tengo Android Vale No tengo Android Soy de IOS Por si alguien todavía Ya no lo sabía Soy de IOS Así que bueno Recogemos todo esto Para que no se vea tan feo Ok Tan 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 ¿Cómo se escucha? Me gusta cómo se escucha Cuando recoge Tan 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 Y bueno Vamos por acá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Listo Ponemos esto por aquí Así Ok Aquí dejamos una Porque pues Ahí va a ser Donde entremos A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ahí está Este Aquí no veo necesidad De ponerla Simplemente afuera Tal vez Para que quede bonito Y bueno Ahí sí se podrían saltar Los mods Para llegar Pero bueno Ya sí Eso lo arreglaré Fuera de cámara Aquí también Lo arreglaré Fuera Ya hice un Tonto lío Por aquí Ahí tengo que poner Un bloque Bueno Vamos por más Vallitas En sí Bueno Este capítulo Va a ser Simplemente De hacer La granjita Poner las cositas Y ya está ¿Vale? Así que No será gran cosa A ver Esto por aquí Toda la madera Que tengamos Y ahorita Nos ponemos También a hacer Madera ¿No? Hasta Salar árboles 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 Llamar al teléfono Mi hermano Contesta Muchísimas gracias Algo que me pasa A mí con el teléfono Es que Bueno Yo casi no contesto Al teléfono ¿Vale? A ver Tu pica Que aparece En el video A ver Esto por acá Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Ponemos todo esto Por aquí Por ahí A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y bueno Poquito 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 Listo Y ahora Pues vamos A hacer Otro Otro Cubo Estos Estos Y creo que A ver Por acá Vamos a dejar Cosas Porque si no Luego el cubo Se pierde Y no me gustaría Que se pierda ¿Vale? Así que bueno Vamos a dejar Estas cositas Y nos vamos A por ello A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ahí estamos Ahora Tomamos esto Uno Y dos Listo Vámonos Y hago esto Para hacer este La guanquínita ¿Vale? Para no estar Gazando un tanto Agua A ver Ok Uno Dos A ver ¿Dónde está el otro? Acá está Tres Ponemos este Cuatro Ponemos este Cinco Ponemos este Seis Ponemos este Siete Ahora este Ocho Y bueno Ya por el momento Ya está listo Acá Este Ay Eh Me fui Nueve Este No sé por qué Lo estoy contando En serio Este Ahí está Ya tenemos Agua infinita Ahí está Este Por aquí Por aquí Este Por acá Listo Este Por aquí Este Este Y ahí está Ya tenemos Dos Hileritas De agua infinita Completitas Agarramos esto Por aquí Nos vamos ahora Por acá Ponemos esto Por aquí Agarramos este Y nos vamos por aquí Típica Típica chiquita No sé si la verdad Yo estoy escuchando Si estoy escuchando Perdónenme Este Por acá Este Listo Por aquí Este Vale Este Ahora Por acá Bueno lo puse mal Este Pero bueno Sirvió Y bueno Este por aquí Y ya Miren como está quedando En serio Me gusta como está quedando Si está saliendo La El agua infinita A ver Este por acá Agarramos este Por aquí Me hace acá Creo Por aquí Estaría bien Agarramos este Por aquí Ponemos esto por acá Agarramos esto por aquí Lo ponemos por acá Y bueno Si alguien no sabe Hacer agua infinita O Ay Se me cayó el micrófono Perdónenme Si alguien no sabe Cómo hacer agua infinita Simplemente pues Necesitan agua Dos cubos Más o menos Y bueno Como ven aquí estoy dejando Este bloque Aquí A ver Este Donde rompí A ver Este Donde puse ese bloque Lo estoy dejando Y lo estoy poniendo acá ¿No? Estoy haciendo como un bloque De Bueno Dos bloques de diferencia Uno Pues como pueden decir Ahí creo que lo hice mal Y lo ponemos acá Y simplemente pues Se pone ¿No? Ahí está No en este caso Pues me salió mal Ahí está Ya está Listo Agua infinita Y tal que así Es fácil ¿No? Hacer el agua infinita Simplemente lo pones Bueno yo lo hago Lo pongo A dos bloques de diferencia Y ya está No es la gran cosa No es la gran ciencia Digamos Y pues Simplemente es eso A ver Por aquí Por aquí Por acá Por acá Tal que así Esto lo agarramos Lo ponemos aquí Ahí está Listo Y ahí está chicos Espero que les haya gustado Ah no es cierto Ya tenemos la granja ¿Vale? No sé cuánto tiempo Me haya costado Y espero que No sé Me hayan aburrido Ok A ver Por aquí Y bueno Ya lo que sigue Es poner Todo Todo los Lo que tenemos Los cultivos Hombre A ver ¿Dónde está la asada? Acá está la asada Y Ahí está Venga Ahí está la seed El iron Jue De la asada Y comenzamos Con Modo Fade No No me gusta Falear Tanto Ok Lo ponemos por acá Comenzamos con esto Pero como es que se ponía Esta cosa No A ver hombre Que nada más era así A ver Que le estoy Presionando Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Por acá Por acá Seis Siete Ocho Y ya está Vale Ya tenemos Lo que sería Pues Este lugar Casi lleno Me falta esto Vale ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Acá también Y listo Bueno ya tenemos El lugar donde está Pues Lo que sería el trigo Nos faltan más Este Nos faltan más Este Cosas Vale Pero bueno Ya luego lo estaré poniendo Y pues Sin más Nada más que decir Vamos a matar esa araña Porque sí Vale Vamos por la araña Te voy a matar la araña No me está haciendo caso Ven la ¿Cómo se llama? La La sombra que deja abajo Me gusta demasiado Ok No sé por qué me gustan demasiado Las sombras de los mods En serio Soy loco A ver Por acá Y pues nada chicos Espero que les haya gustado el video Y eso también Dejen su like Compártan ese video Con sus amigos Para que más gente se una A esta familia En serio Muchísimas gracias Por ayudarme Y por estarme apoyando Y a ver por aquí Llego No No llego No llego Y pues nada más que decir Esto ha sido todo Muchísimas gracias En serio Por ver este video Yo soy Sionet619 Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden dejar su like Que me anima demasiado Y bueno En el siguiente capítulo Estaremos talando La mayoría de los árboles Porque necesitamos madera Así que Adiós Música Música